Así que los informes de los teléfonos son inútiles. Todo Izmir está usando la misma estación de radio. Es una sorpresa. Entonces no tenemos nada. ¿Qué ocurre? Espero que sea algo bueno. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué vino Yazar a esta hora, Rezat? Vino a dejarme algo. Había un par de archivos que necesitaba revisar durante la noche. Los olvidé en el trabajo, así que me los trajo. ¿Acaso vas a trabajar a esta hora? No, no. Solo los necesito para la reunión de mañana. Ve a descansar. Entonces, buenas noches. No, 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 no. ¿Me esperabas hace mucho? No. Erdogan, tu tía y yo saldremos a caminar. Está bien. Otra vez están planeando cosas en secreto. Exnovio acusado de asesinato. Perfecto. Ahora todo el país sabe esto. ¿Por qué lo dices como si fuera algo bueno? Como si tú supieras lo que es bueno y lo que es malo. Sé que es malo albergar a un fugitivo. Es verdad. Es muy peligroso ayudarlo y esconderlo aquí. Claro. Lo dicen como si tuvieran cerebro. Nadie se imagina que haríamos algo así. No te preocupes. Nadie lo buscará en este lugar. Lo único que hay que hacer es mantenerlo vigilado. Pero, por supuesto, su falta de cerebro no les permite entender eso. Vamos a mostrarle el periódico. Estoy seguro que eso lo asustará. Se calmará un poco. Qué frío. Debe haber traído mi gorro. ¿Quieres usar mi bufanda? No, no. Iré a casa a buscarlo. Tú camina, ya te alcanzo. Está bien. Parece que Su Majestad aún está durmiendo. Tal vez no deberíamos molestarlo. Pero está con llave. ¡Mustafa! ¿Y Mustafa? Se escapó. Solo vine a dejarle provisiones. Se comportaba extraño. Parecía ebrio. Solo balbuceaba. Te traje ropa de tu casa. Te traeré más cuando la necesites. Mírala así. Dime si está bien. Dime, Yazar. Continúa siguiendo a Farma'gul. Ya no. Huele horrible aquí. ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí? No recuerdo nada más. Se llevó mi teléfono y mi arma. Ahora tiene un arma. Es maravilloso. Maravilloso. Le dimos un arma y un auto. Y ahora el loco anda suelto. ¿Ustedes escondieron a un asesino en esta casa? ¿Verdad? Gracias por ver el video.